y que tiene que ver con un fin de semana largo de robos premium, por llamarlos de alguna manera. El punto de referencia es una vinoteca muy conocida acá en Palermo. A ver, toda una familia ingresa. Mamá, papá, acompañados de su hija pequeña. Y durante la visita, mientras van a ver ahora a la nena caminando por dentro de la vinoteca, va a haber alguien que se va a llevar un vino muy caro. Se lo va a guardar, ahí los tienen en acción. Observa, mira, la nena camina, pobrecita, no sabe nada. Pero el papá de esta chiquita va a terminar ocultando una botella de vino que está valorada en 25 mil pesos. Ahí está, se la mete en su campera. Uno, dos, tres, adentro, todo sigue igual. Pero claro, es increíble que todavía estos delincuentes no sepan que hay cámaras de seguridad por todos lados. Todo está monitoreado. Y lo observaron. Ahora vamos a ver de vuelta por qué. Porque lo que más nos duele es que utilizan también a la nena, o van a robar con la nena, que en su inocencia, mira para arriba, juega. Pero su papá está robando una botella de vino valorada en 25 mil pesos. Hola Lili, hola Angie, buen día. ¿Qué tal, Guille? Sí, como vos decías, es robo premium. La verdad no hay ninguna necesidad de cometer esto y menos delante de una criatura. Es un mechero premium, te diría, porque de última lo que está haciendo es eso, es ejerciendo lo que comúnmente se llama ser mechero o mechera. Este es un lugar, un comercio que está ubicado en pleno Palermo, como bien vos decías. Estás aparentemente en la calle Paraguay y esto sucedió en las últimas horas, donde el hombre capaz que quería hacer un regalo del día del padre. Tal cual, pero se vio todo, como siempre. Todo queda grabado.